¿La alarma de tu teléfono inteligente te despierta todas las mañanas? ¿Revisas todas las últimas noticias en tu tablet y te apresuras a trabajar en tu nuevo y lujoso auto? ¿Te imaginas lo que sería tu vida sin todos esos aparatos y dispositivos electrónicos? El siglo XX estaba lleno de inventos que dieron forma al mundo moderno y nuestro estilo de vida. Sin embargo, a menudo se requieren años de prueba y error para que un descubrimiento se convierta en algo de lo que nadie pueda prescindir. Y algunos descubrimientos se perdieron en esa etapa de prueba y error. Podría parecer que un par de dementores del mundo de Harry Potter estaban pasando y tratando de chupar las almas de estas damas. No te preocupes, sus almas estaban ilesas. Y también su maquillaje. Conoce a los conos anti-tormenta. Antes de que se inventara el rímel a prueba de agua, a las mujeres se les ofrecían estas máscaras especiales como una forma de proteger su maquillaje de los elementos. Diseñado en 1939 en Montreal, Canadá, este fabuloso dispositivo nunca despegó. Solo Dios sabe por qué. El número 2 no es el accesorio favorito del sombrerero loco ni un dispositivo de tortura. Salió casi al mismo tiempo que el anterior, en la década de 1930, y fue un invento de un ingeniero alemán. En su época, el Radio Hat permitía a su propietario escuchar música y leer las noticias al mismo tiempo. Tuvo éxito, particularmente en los Estados Unidos, pero no por mucho tiempo. Salió del mercado en 1955 y fue reemplazado por el nuevo invento, el transistor de radio. ¿Recuerdas que mencionamos ese método de prueba y error? Así es como se inventaron las modernas gafas inteligentes. Los telelentes, como se llamaban, fueron inventados por Hugo Gernsback, un genio luxemburgués americano, en 1963. Eran bastante ligeros y pesaban aproximadamente 140 gramos. Las gafas usaron el poder de las pequeñas baterías y la corriente de bajo voltaje para hacer funcionar pequeños tubos de rayos catódicos en su interior. Había una pantalla separada para cada ojo para que las gafas pudieran mostrar imágenes en 3D. No es exactamente lo mismo que las gafas de realidad virtual de hoy, pero sigue siendo bastante impresionante para su tiempo. Sin embargo, estas lindas antenas parecían lo suficientemente largas como para ponerse en contacto con extraterrestres y transmitir un saludo amistoso. Gernsback se habría sentido complacido ahora que su idea se convirtió en algo más grande en el siglo XXI. El siguiente dispositivo da miedo. Mirarlo nos hace querer retroceder en el tiempo y liberar a esta dama de ello. ¿Tal vez estaba enferma y tuvo que usarlo para mantener un buen rostro? Supongo que no, porque ella lleva con orgullo a un fabricante de hoyuelos. Este innovador dispositivo, decía el anuncio, presentaría a su usuario un conjunto encantador de hoyuelos si se utilizaba de forma continua. Fue un invento de Isabella Gilbert de Rochester, Nueva York, quien debe haberse preocupado seriamente por su falta de hoyuelos. El fabricante de hoyuelos salió en 1936, pero no fue un gran éxito comercial. Hablando francamente, no nos sentimos muy mal por ello. ¿Cuál es tu idea de un fin de semana perfecto con tu familia? ¿Papá y niños en bicicleta y mamá cosiendo? Realmente no. Para Charles Stainlove, de Chicago, eso fue todo. ¿Qué otra razón podría hacerlo crear la Goofy Bike en 1939? El aparato tenía dos niveles y fue diseñado para cuatro personas. Como buen inventor, Stainlove probó la bicicleta él mismo junto con su familia. Él iba sentado en el nivel superior y conducía la bicicleta. Su hijo pedaleaba en el nivel inferior y su hija estaba en la parte delantera. La mejor parte, sin embargo, fue la máquina de coser para mamá en el nivel inferior. Tenía dos funciones convenientes. En primer lugar, mamá podía coser afuera y disfrutar de un tiempo familiar de calidad. En segundo lugar, era gracias a las patas de la máquina que la bicicleta no se volcó. Una vez que hayas regresado de tu paseo en ese aparato, ¿qué puede ser mejor que un masaje de espalda en tu baño? Bueno, un genio amable inventó este cepillo de espalda con un espejo retrovisor. Este parece muy conveniente. ¿Alguna vez has visto a un apicultor bañándose en su uniforme? Aquí está. Oh, espera. Algo nos dice que está usando una capucha de ducha. Otro dispositivo vital sin el que ninguno de nosotros puede vivir. El apicultor es, de hecho, la actriz alemana Inge Marshall, que muestra este invento alemán de 1970. La mejor opción para aquellos que quieren probar el surf pero mantenerse secos y elegantes es una tabla de surf motorizada. Fue inventada en 1948 por un hombre llamado Joe Gilpin. Podría haber sido buena para las aguas tranquilas, pero no podía atravesar las olas, por lo que resultó inútil para el surf tal como lo conocemos. Sin embargo, su concepto evolucionó a las tablas de surf motorizadas de hoy en día, por lo que no fue un completo desperdicio de idea. Si decides quedarte en tierra firme, prueba estos patines de ruedas motorizados con clase. Fueron fabricados en 1956 por la Motorized Roller Skate Company en Detroit. Los patines eran autopropulsados y usaban un motor de pistón de una potencia. Se suponía que su afortunado propietario llevaba el motor en la espalda y se parecía mucho a una mochila. Era una máquina real con un tanque de gasolina y, como un vehículo real, tenía controles manuales para el embrague, el acelerador y otro para el freno. El mayor problema con estos patines fue que la compañía no ofreció ninguna sugerencia sobre cómo detenerse cuando va sobre ellos. Esta invención no llegó muy lejos y no fue un éxito. Si no eres un tipo muy activo y te encanta quedarte en casa y leer en la cama, también hay algo en stock para ti. Estas gafas de lectura pueden parecer accesorios de películas de terror, pero de hecho son lo ideal para ti. Antes de la enorme popularidad de la televisión, las llamadas gafas Hamblin se inventaron en 1936. Fueron diseñadas para facilitar la lectura en la cama. Usaron espejos para proyectar palabras de la página a los ojos del lector. Podrías disfrutar de la lectura acostado boca arriba sin forzar el cuello. Otro dispositivo útil para todos aquellos que aman la lectura, esta vez mientras yacen de espaldas. Sin embargo, si te encanta quedarte en cama por mucho tiempo, tu espalda podría quemarse con el sol. ¡Auch! ¿Cuáles son los artículos esenciales sin los que nunca saldrías de casa? ¿Tu smartphone y tus tarjetas de crédito? Asegúrate de agregar un puente plegable a la lista. Fue inventado en los Países Bajos por L.Dead en 1926. No estamos seguros de si funcionó muy bien, pero fue capaz de albergar a un gran grupo de adultos y podrías llevarlo en una maleta. Después de todo, nunca se sabe cuándo se puede necesitar un puente plegable. Si esta chica puede lucir este loco traje de sauna, también se vería bien con un traje espacial. Tal vez, pero por ahora, ella está disfrutando de un sauna en su enorme bolsa de aire. Como puedes imaginar, fue un invento finlandés que data de 1962. No se convirtió en un éxito. Hablando de bolsas, un tipo llamado John Rinfred nos cuidó a todos cuando inventó la bolsa anti-bandidos en 1963. Cuando un ladrón toma tu bolsa, debes presionar el botón, tirar de la cadena y soltar la parte inferior de la bolsa, por lo que el contenido se dispersa por todo el suelo. Suena increíble, ¿verdad? Jack Milford, quien jugó hockey sobre hielo para el equipo de Wemble Monarch, inventó el suspensor de bebé. Aparentemente, él quería que su hijo amara el hielo desde una edad muy temprana, por lo que creó este dispositivo de transporte. Esta liga permitió a Milford y a su esposa disfrutar de paseos familiares en el hielo junto con su pequeño. Un día todos vamos a envejecer. ¿Por qué no hacerlo con estilo? Un cepillo que al mismo tiempo pule tu cuero cabelludo calvo y cepilla lo que queda de tu cabello debía hacerlo realidad. ¿Disfrutaste viendo este video? Haz clic en suscribirte y danos un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!